Muy buenos días, al seguir meditando esta semana en Jacobo, el apóstol de la pasión, nos detenemos hoy para mirar cómo el Señor tuvo intercambios con los samaritanos, tanto en esta situación en la que estos discípulos del Señor, Jacobo y Juan, se indignan porque en una aldea de samaritanos no le quieren recibir, como también en otras ocasiones donde el Señor cuenta historias acerca de samaritanos presentados prácticamente como héroes, o también el encuentro con la mujer samaritana y luego con la gente de su aldea, donde él se queda dos días más para enseñarles y expresarles el camino de Dios. El Señor tuvo actitudes realmente extraordinarias para con los samaritanos, como las tiene para con nosotros también, porque estaba procurando darles una tremenda lección a estos hombres acerca de lo que el Evangelio en realidad habría de hacer en toda la humanidad. Ahora bien, yo quiero en esta mañana centrarme en un aspecto que no está señalado, no está recogido en el devocional, donde volvemos a centrarnos un poco en estas situaciones que son pocas en realidad los informes que tenemos de los Evangelios en cuanto a cómo reaccionaron o las cosas que hicieron, Jacobo especialmente, en realidad no son muchos los informes. Sin embargo, tenemos aquí una cosa que tiene que hacernos reflexionar, porque la forma de reaccionar de Jacobo y de Juan tiene mucho que ver con la forma en que nosotros reaccionamos cuando algo nos parece injusto. En este caso, estos samaritanos se niegan a darles hospedaje y estos discípulos sugieren que el Señor mande fuego del cielo o que les dé a ellos el poder de hacerlo. Señor, ni siquiera tienes que hacerlo tú. Danos a nosotros esa facultad y solucionamos el asunto de una manera muy fácil. Es increíble que semejante idea pueda haber surgido en el corazón de estos hombres. Pero, ¿sabéis por qué es que surgen en nuestra mente y en nuestro corazón cosas como estas? Pues sencillamente porque nos enojamos. La ira controla nuestra mente, nuestro corazón, nuestro discernimiento y dejamos de pensar en una manera lógica. pensar en que cayera fuego del cielo sobre una aldea era matar familias enteras, hombres, mujeres, ancianos, niños, bebés. Pero, ¿qué puede haber llevado a esta gente a sugerir semejante idea? Y el Señor les contesta, no sabéis de qué espíritu sois. Yo no he venido para esto. Yo he venido a salvar a los hombres. He venido a dar mi vida para rescatarles. Tremendo, ¿no? Qué paciencia tuvo que tener el Señor. Estaba leyendo el comentario de un matrimonio conocido que ha trabajado mucho el tema de la ira. Y ellos cuentan que hace unos años vivían en un apartamento y se produjo una explosión en el piso justo debajo de su apartamento. Tuvieron que salir al balcón y allí vieron cómo surgían llamas de ese apartamento porque las cortinas estaban ardiendo. Así que inmediatamente sacaron sus hijos, los pasaron a otro balcón y saltaron ellos también buscando una mayor seguridad. Más tarde llegaron los bomberos y encontraron que una bombona había estallado en ese apartamento. Gracias a Dios no se había producido más que daños materiales. El anciano que vivía ahí no le había pasado absolutamente nada. Pero cuando ellos pudieron, una vez controlada la situación, volver a entrar en su piso, encontraron que el humo negro del apartamento de abajo se había colado en su piso y había estropeado muchísimas cosas. Así que, aunque ellos no habían hecho realmente nada malo, tuvieron que dedicar muchas horas en su propia casa porque el fuego producido por otra persona había tenido consecuencias nefastas para ellos. Ahora, no por eso ellos dejaron de utilizar la bombona y el gas. Y esto sucede con la ira. El gas puede ser peligroso, pero también es muy útil. Y todo depende de cómo lo usemos. El Señor Jesús dirá, perdón, dirá luego el apóstol Pablo en Efesios, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Cuando nosotros nos enfadamos, solemos mostrar nuestra ira de la misma forma que lo hicieron nuestros padres, sin pensar si es la forma más sana de expresar nuestra ira. Es la escuela en la que nos hemos formado, de cómo hemos visto a otras personas reaccionar. Y entonces no sabemos reaccionar correctamente cuando nos enfadamos, ni mucho menos cómo enseñar a nuestros hijos a reaccionar cuando se enfadan. Y entonces el círculo vicioso continúa permanentemente. A veces el enfado de personas maduras, líderes en las iglesias, en los trabajos, en las empresas, realmente hace muchísimo daño. Cuántas amistades han terminado rompiéndose por momentos de enfado. Y entonces, en realidad, como ninguno de nosotros estamos libres del dolor causado por la ira de padres, de hermanos, de amigos, de compañeros de trabajo, y de la ira que nosotros mismos experimentamos y el daño que podemos causar en otros, es necesario que nos detengamos un momento a reflexionar acerca de este tema. Una de las primeras cosas que la ira trae a nuestro corazón es llevarnos a dudar de la presencia de Dios. Cuando el pueblo de Israel se enfadó en el desierto porque no tenían agua, dice que ellos pusieron a prueba al Señor. ¿Y cuál era la pregunta? ¿Está o no el Señor aquí entre nosotros? Éxodo capítulo 17 y versículo 7. Y allí dice la Escritura que tentaron al Señor. Haciendo esa pregunta, ¿Está el Señor entre nosotros o no? Luego también podemos herir a nuestra pareja, nuestro cónyuge. Jacob se puso furioso con Raquel, Génesis 32, y le dice, ¿Acaso soy Dios? Es que Él no te ha permitido tener hijos. Claro, Raquel estaba desesperada porque no le daba hijos a Jacob. Y entonces, Él se enfada y le responde de una manera hiriente. También Proverbios nos habla de que podemos hacer que la otra persona esté incómoda en nuestra casa. Dice, mejor es vivir en un rincón de la azotea que en una casa preciosa con una esposa que busca problemas o que busca pleitos. Proverbios 25. Luego, verso 24. O el capítulo 21 y el versículo 29, que dice, mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Es decir, cuando la ira está controlando la vida en el hogar. Pero también no solo afecta a las relaciones, las personas cercanas, sino también podemos entrar en una depresión muy fuerte como la que enfrentó Jonás cuando se enfureció, se enojó y dice en el capítulo 4, versículo 1, que se apesadumbró en extremo. Por lo tanto, la ira mal administrada en nuestra vida nos causa dolor a nosotros mismos y puede llevarnos a experimentar una profunda frustración. Lo que hoy los psicólogos y psiquiatras describen como una depresión. Seguramente esto es lo que le sucedió a Jonás y lo que le puede suceder a cualquiera de nosotros cuando la ira no se maneja de una manera adecuada. Obviamente, damos lugar al diablo en nuestra vida. Efesios 4, 26, 27 dice, no, no pequéis, no dejéis que el sol se ponga sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo, versículo 27. Por lo tanto, al estar enojados, salirnos a dormir con el enfado y la ira, estamos dando lugar a Satanás en nuestra vida. También provocar peleas. Proverbios capítulo 15, versículo 18, dice, el hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Obviamente que esto nos llevará también a perder amigos. Proverbios 22, 24 dice, no te entrometas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. Así que el consejo es ese, abandona, aléjate de personas iracundas. También la Biblia nos advierte en Efesios 6, 4, de provocar a ira a nuestros hijos. Padres, no hagan enojar a sus hijos en la forma en que los tratan. Provocar a ira también nos descalifica para orar. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda, dice 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 8. Es que cuando no controlamos la ira, en realidad somos necios. Eclesiastes 7, 9 dice, controla tu carácter porque el enojo, la ira, es el distintivo de los necios. Proverbios 14, 17 dice, los que se enojan fácilmente cometen locuras. Y luego, Proverbios 27, 3 dice, una piedra es pesada y la arena también, pero el resentimiento causado por el necio es aún más pesado. Es decir, que la ira puede romper mi salud emocional y mi salud física. Salmo 37, 8. Deja la ira, desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo. Y por supuesto, la murmuración. Cuando estamos airados, tendemos a murmurar, a ser querellosos, a andar según nuestros propios deseos, a hablar cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho, dice Judas 16. Incluso nos habla de ser crueles. El enojo es cruel y la ira como una inundación, dice Proverbios 27, 4. Tenemos también el ejemplo de Saúl, allí en el Antiguo Testamento, en el primer libro de Samuel, capítulo 20, versículos 30 al 33. en el que intentó infligir daño a uno de sus hijos. Dice que se puso muy furioso con Jonatán, lo maldijo y le arrojó su lanza con la intención de matarlo. Así que este hombre tan airado perdió el control al punto de intentar hacer daño a su propio hijo. Por eso es que decimos que la ira puede ser peligrosa y necesitamos saber cómo usar la energía que produce para bien, no para mal. Si aprendemos lo que la Biblia dice, nuestra vida y también la vida de los que nos rodean va a ser mucho más gozosa, habrá más paz en nuestro hogar y habremos de experimentar el gozo de la presencia del Señor de una manera especial. Mañana vamos a centrarnos un poquito más en este aspecto de cómo controlar la ira bajo la guía del Espíritu Santo. Mi oración escrita hoy es, Amado Padre, cuán fácilmente la ira puede llevarnos a hacer mucho daño aún a las personas que amamos. Afecta mi vida espiritual, mis relaciones, y aún como le pasó a Jonás, me puede hacer daño a mí mismo. Gracias por el Espíritu Santo y tu palabra que me enseña me advierte y me guía para no pecar contra ti, contra otros y para que yo pueda vivir en paz bajo tu dirección y tu cuidado. En tu nombre. Amén. Muy buenos días. Que el Señor os bendiga. Amén.